Sin límites, sin fronteras. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo las 24 horas por fibra óptica. Conexión abierta, donde vos estás. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Aquí comienza Mujeres Inmobiliarias, con la conducción de Dora Galarza, por Radio Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Hola Mujeres Inmobiliarias, ¿cómo están? Bueno, yo acá, miércoles, ya viene el otoño, se siente, cuando uno camina por estas callecitas de Constitución y San Telmo, se siente el vientito, y bueno, está lindo para escuchar la radio, para tomar unos matecitos, un cafecito, unas tortas fritas, no porque no llueve, pero bueno, también son ricas. Bueno, acá, como siempre, poniéndole contenido a la tarde del miércoles, tenemos muchas cosas para decir, sobre todo que tenemos los sorteos, los sorteos de Bahamas, una cena, un almuerzo, que muy gentilmente nos da siempre nuestro colega Damián Caffarella. Un dominio simple, que también nos da Gustavo Corti, de Gestión Express, y el ICI, muy gentilmente, nos otorga un curso, esta vez de oratoria. Así que escriban, porque el programa termina a las 6, y todos tienen que participar, manden un WhatsApp al 1561-89-6374. Bueno, hoy tengo visitas, como siempre, para ilustrar el programa, tengo dos profesores, como se dice en España, de la hostia, y ya les voy a presentar. Tengo a Graciela Gianni, que es tazadora, martillera, corredora pública y titular de la materia tazaciones, tazaciones, acá en la UWAI. Así que un aplauso para ella, por favor. Gracias. Tengo también a Jorge Latorre, reconocido por todos, es licenciado en comercialización, corredor inmobiliario, titular en Jorge Latorre, gestión inmobiliaria. Bueno, tiene un currículum que si lo digo, Jorge, estamos hasta mañana. No me hagas poner colorado, por favor. ¿Fuiste presidente de ICA? Fui presidente de ICA. Eso para mí fue una sorpresa, no la sabía. Mirá vos qué bien. Bueno, y tenés, sos coautor de un libro de principios de la gestión inmobiliaria, y del manual enciclopedia también de la gestión inmobiliaria. Uno editado acá en Argentina y el otro en Uruguay. En Uruguay. Mirá vos, qué bueno, qué bueno. Y sos ex profesor del ICI y actualmente profesor de UNSA. Efectivamente. Bueno, listo, ya presentado. Un aplauso para Jorge. Muchas gracias, y debo decir que entre mujeres inmobiliarias me siento como un bicho raro. Pero muy feliz de estar con ustedes. Bueno, la verdad que sí. Siempre estabas por venir, nunca venías. Nunca se podía dar. Igual que Graciela, por fin nos reuní. Y como dije en un principio, a ilustrarnos, porque ya que los tengo, los voy a aprovechar. ¿No es cierto? Sí. Vos, Graciela, quedás acá tasaciones. Sí, yo doy tasaciones de inmuebles y de semovientes. Aparte doy oratoria, comunicación oral, y doy todo lo que es ahora procesal, y matemática financiera, contabilidad, o sea... Sos completita. Casi, casi. Estoy aprendiendo todavía. Siempre se aprende. ¿Y vos, Jorge, quedás en la UNSA? En UNSA doy dos materias. Ajá. Una que es principios de administración, y la segunda materia es teoría de mercado y comercialización. Ah, mirá vos. Qué interesante, ¿no? Sí, 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 muy lindo, y además con gente que realmente tiene muchas ganas de salir adelante en esta profesión. Claro, tal cual, a vos te pasa lo mismo. Exactamente. Sí, los chicos, a pesar del momento difícil que se está viviendo, bueno, apuestan a trabajar en esto, porque, bueno, sean por la familia o porque les gusta. Eso te iba a preguntar. Generalmente vienen de familia inmobiliaria, ¿no? Bueno, muchos sí y otros no. ¿No? Yo tuve una alumna maravillosa de 64 años que se recibió. Ah, mirá vos. Fue un ejemplo. Y no venía de nadie inmobiliaria. No, nada que ver. Estudió de grande, terminó su secundario, se puso a estudiar, se recibió con todos los honores. Mirá vos. Pero como no, trabajó toda la vida en el campo, bueno, el marido hacía todo lo que es pequeñas casitas. Y bueno, dijo, estudió y después se puso en su casa, en la inmobiliaria. Mirá qué bien. Pero impresionante, en la parte de Pacheco de Melo. Mirá vos. Ah, impresionante. La verdad que sí. Sí, sí. ¿Y vos cómo ves al alumnado hoy? Mirá, se dan las dos corrientes. El millenial, joven, que pretende seguir los pasos familiares o el mandato familiar, eso lo dejamos para otro tipo de reunión. Y también está la gente mayor, gente ya que ha entrado en años. Y hay una particularidad, en la actividad inmobiliaria la edad no es un obstáculo, como en muchas otras actividades. Claro. Entonces, gente que está próxima al retiro y que quiere asegurarse un futuro, que se sabe buena para las relaciones públicas, se complementa todo eso con toda la parte técnica que nosotros podamos aportar desde una cátedra. Y hoy la sobrevida se extiende y se extiende y se va a seguir extendiendo. Antes, una persona de 70 años era un viejito que le daba de comer a las palomas en la plaza. Sí, tal cual. Hoy una persona de 70 años es una persona laboralmente activa. Sí, sí, sí. Si la acompaña a la salud. Por supuesto, desde ya. Sí, sí, sí. Pero se dan las dos cosas, los dos casos, mejor dicho. Claro, sí, es una actividad realmente que no depende de la edad. No es como... Al contrario. Sí. Al contrario, la edad es valorada. Sí, tal cual, tenés razón, porque la gente quiere hablar con alguien mayor, no es por nada, ¿no? Porque los jóvenes también tienen su impronta. Pero nos adjudican una cierta experiencia que el joven todavía no adquirió. Claro, claro, sí, sí, pero de ellos también aprendemos la parte de la tecnología que la manejan así de taquito y a nosotros nos pasan como ponte caída, ¿no? Bueno, depende, justamente se hace el mix. Las personas de 45 para arriba les costó y les cuesta todo lo que es tecnología, justamente con los alumnos más jóvenes que, bueno, hacen todo así y se ayornan juntos y adelante sacan todo. Sí, sí, es que se produce una sinergia entre el conocimiento, lo vivido, la experiencia de uno y lo alocado, lo audaz del otro, más la familiaridad que tienen con la tecnología. Porque ya nacieron con el chip. Ya nacieron con eso. Ya nacieron. Ya nacieron con eso. Yo tengo una hija, dije, bueno, ella... Y bueno, pero yo acompañé todo el proceso porque yo estoy en el medio. Vamos a decir, me educo permanentemente con eso porque si no quedo atrasada. Sí, si no te quedas atrás. Atrás, atrás, atrás. Igual algunas cositas siempre los chicos, tac, tac, bueno. Sí, sí, los chicos siempre te superan. No, porque nacieron con el chip acá, totalmente. En un momento de la historia inmobiliaria, el salto tecnológico fue pasar de la Olivetti a la computadora. Claro, pero fue... Pero eso fue mover una piedra grande y nada más. Hoy los cambios se dan todos los días. Todos los días. Y voy a recordar palabras de un amigo común nuestro, Jorge Alonso, el profesor. Ah, sí. Jorge Alonso que... Ha venido muchas veces. Que dice... Jorge dice, lo único permanente es el cambio. Sí. Claro, tal cual. Hoy, hoy... Lo de hoy, mañana probablemente no sirva. No, sí, sí, sí. Si todos los días uno se levanta y hay algo nuevo. Sí, tal cual. Bueno, tenés que interiorizarte porque si no te quedás atrás, en dos minutos. Sí. Dos minutos. No hay que asustarse. Hay que ponerse y salir, ¿no? Sí, no, tal cual. Ocuparse. Ocuparse. Ocuparse de las cosas. Sí, sí, sí. Sino, no preocuparse, ocuparse. Como le digo a todos. Vos sos profesora en tasaciones. Sí. Y me dijiste tú las metodologías que enseñás. Bueno, la tradicional... ¿Se ha modernizado algo o sigue todo igual? No, no. No, por supuesto que siempre tenemos soporte, siempre no es solo que va al tasador, como algunos dicen, va y hay que hacer todo un estudio de campo, las metodologías de, bueno, el manual de Daniel Guerrero es siempre vigente. Pero bueno, ahora hay un venezolano que está haciendo todas unas tasaciones más modernas, pero siempre sigue siendo más o menos... Las mismas metodologías. Las metodologías de... Los comparables. Los comparables, bueno, y metodologías para arribar distintos precios y evaluaciones, porque generalmente, a mí me pasó como tasadora... ¿Vos tenés inmobiliario también? Sí, 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 negocios inmobiliarios Graciela Gianni. Mira, mira, obviamente que todo eso, a ver, a un cliente en particular es una cosa, y otra cosa es cuando tenés que hacer tasaciones para los bancos, que me ha pasado en el 2016, 2017, tenés que arribar metodologías, llenar formularios, hacer un campo óptico... Me contaron que había pocos tasadores cuando el tema de los bancos... Ah, horrible, horrible. Sí, porque generalmente los bancos... ¿Qué le daban? ¿Unas listas tremendas para ir a tasar? Claro, lo que pasa es que era así. Los bancos privados estaban... Tenían sus tasadores, pero muy reducidos. Estaban los ingenieros y arquitectos. Bueno, ¿qué podemos decir, no? Y no tenían tasadores. Entonces, se llamó, por Banco Nación también, a través de Cuxiva, tasadores con todo. A mí me llamaron particularmente para el Banco Ciudad y Banco Provincia. Todos los requisitos habidos de por haber, y era tasar a la mañana, a la mediodía, a la tarde, a la noche, diez propiedades, o un edificio. Y bueno, era arribar todas las metodologías, descartar... ¿Estaban bien pagas, Gariciela? Estaban ahí. Estaban ahí. Nosotros que no nos escucha nadie. Mirá, relativamente tenías que sumar cantidad para decir que estaba bien el pago, ¿no? Porque era tercerizada la cosa. Estaba 15 y cerinco. Ah. Entonces, estaban en el medio. Claro. No era directo. O sea que lo que llegaba a uno ya era... Claro. Era para el viaje. Claro. Bueno, no sé. Pero son experiencias. Sí, sí, sí. Igual siempre está bueno. Ayuda. Ayuda, todo ayuda. Así que, bueno, eso es una experiencia para tenerlo. Lo que pasa es que las tasaciones, algunos malinterpretan, a ver cómo es, pero no se toman el trabajo de estudiar el tema de las metodologías. Lo mismo que los tasadores de campo. Hay pocos. Claro. Eso también. Y sí, es muy específico. Es muy específico, pero es maravilloso. Claro, lógico. Así que, bueno. ¿Y vos, Jorge, tu experiencia con las tasaciones? Mirá, yo no he hecho tasaciones para créditos hipotecarios. Nunca me quise meter en el tema porque los vi sufrir. Juro, juro que he visto sufrir gente, colegas, conocidos, que han hecho ese trabajo. Y realmente es un trabajo desgastador. Sí, sí, sí. Estresante. Sí, sí. Porque tenés que dar. Preferí quedarme con la tasación con el objetivo de venta o alquilar. Claro. Y ahí sí, también encontrás un montón, te encontrás con un montón de situaciones desde el típico propietario que dice, pero el de la inmobiliaria de la otra cuadra me lo paga más. Yo no se lo voy a pagar. No, lógico. Yo no lo compro. ¿Y con respecto al mercado actual? Y el mercado actual... Porque los propietarios, hay que lidiar con los propietarios, porque ellos piensan que la propiedad... Son varios puntos los que habría que tocar del mercado actual. Bueno, primero, la gran desazón que se ve en la mayoría de los colegas inmobiliarios producto de la situación económica. Sí. Una situación económica con un dólar descontrolado. Sí. Con políticas económicas que se deciden en el extranjero. Sí. Con tasas de interés que superan el 63%. Con expectativas de inflación que ya para este año se está hablando de más del 40% otra vez. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso hace un combo explosivo a la hora de sentarte con un propietario para evaluar la posibilidad de venta de un inmueble. ¿Por qué? Porque hace años que veníamos peleando con un grupo de colegas para tratar de lograr tasaciones en pesos. Otros colegas decían, de ninguna manera, no se puede hacer. ¿Y qué hacemos con la inflación? El problema lo tenemos acá, porque viste que en el interior se vende. En el interior. Se vende en pesos. Pasando la General Paz se vende en pesos. Sí, sí, sí. El problema es la capital federal, donde quedó instalada desde aquellos años la dualidad de moneda. Una de color rojo, que es el ladrillo, y la otra de color verde, que es el dólar. Y el que tiene ladrillos quiere verde, y el que tiene verde va a rojo. Pero el peso no existe en la actividad inmobiliaria. Entonces, frente a ese panorama, empiezan a aparecer herramientas que nos pueden, nos podrían, nos deberían, mejor dicho, ayudar, pero no logran el cometido. En su momento fue el CEDIN, que, claro, le pusimos una energía y una expectativa al CEDIN. En reuniones, me acuerdo de muchos colegas y dirigentes de otras instituciones. Yo en ese momento estaba en ICA, como presidente. Y las reuniones con funcionarios todo el tiempo, tratando de encontrarle la vuelta para que fuera un poco más atractiva. Más viable, sí. Claro, porque el vendedor iba a recibir un papelito sellado. Claro, sí, sí. Y, bueno. ¿Costaba? No, no, costaba, no. Era todo un tema. Bueno, y al final no funcionó porque el mismo devenir de la economía se lo fagocitó. Sí, tal cual. Tal cual, pero ese papelito vos lo cajeabas. Ese papelito logramos que en 48 horas se convirtiera en efectivo dólar. Claro, claro. La idea estaba muy buena. Después se consiguió que en el mismo momento de la escritura. También. Lo cual fue un avance. Sí. Pero no tuvimos el apoyo de los bancos. Los bancos no apoyaron. Sí, sí, sí. Y si el banco no apoya, en ese tipo de operaciones que tienen un tinte, son de carácter inmobiliario pero con un sesgo financiero, si el banco no te apoya, la operación no se hace. Sí, 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 tal cual. Y el CEDIN quedó en un triste olvido. Sí, se olvidó. Sí, sí, fue un momento, una estrella fugaz. Bueno, vamos a una pausa y volvemos, ¿sí? ¡Quédate, no te vayas! Seguí informándote sobre las últimas novedades del sector inmobiliario. 24 horas online. Todos los contenidos, todos tus sonidos. Conexión abierta. Conexión abierta. Conexión abierta. Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por Internet. Conexión abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión abierta. Tu medio audiovisual. Dora Galarza, negocios inmobiliarios. Tazamos, vendemos, alquilamos. Te brindamos el mejor asesoramiento para tu inversión. Llámanos al 1561-89-6374. O visita nuestra web doragalarsa.com.ar. Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por Internet. Conexión abierta. Una nueva opción en radio. Conexión abierta. Tu medio audiovisual. Conexión abierta. Conexión abierta. Conexión abierta. Conexión abierta. Gestión exprés. 20 años al servicio de la actividad inmobiliaria. Hacemos informes de dominio, estudio de factibilidad, copia de escrituras, planos, planchetas y todo lo relacionado al rubro. Consultanos al 49-53-5699. Visita nuestra web gestionexpress.com.ar. Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por Internet. Conexión abierta. Una nueva opción en radio. Conexión abierta. 24 horas de contenido. 24 horas con la mejor música. Conexión abierta. Tu medio audiovisual. Conexión abierta. Conexión abierta. Seguros Mansilla. Te ofrece tranquilidad para vos y tu patrimonio. Conoce más de nuestros beneficios y promociones en Facebook. Seguros Mansilla. O llamanos al 5235-5006. 24 horas online. Todos los contenidos. Todos los contenidos. Todos tus sonidos. Conexión abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión abierta. www.conexiónabierta.com.ar 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 Conexión abierta. Tu medio audiovisual. Continuamos con más Mujeres Inmobiliarias. Bueno, continuamos. Para los que recién se enganchan, les comento que estoy con Graciela Gianni y con Jorge Latorre. Ambos profesores, uno de la UAY y el otro de UNSA. Aparte de ser corredores inmobiliarios, tener las inmobiliarias respectivas. Y bueno, estamos en el mundo inmobiliario, no hay otra, ¿no? Antes de proseguir, yo voy a hacer una visita parroquial porque el viernes 22 a las 19 horas se va a dar en el Hotel Cristóforo Colombo, lo hace justamente el ICA, una capacitación del Código Urbanístico y la Ley de Plusvalía en el nuevo mapa de valor del suelo en Cava. Se tienen que anotar o llamar por teléfono, ah, no me sale el teléfono, qué bien. 477-778-96. Ah, bueno, bueno, menos mal que tengo una ayuda. Sí, 477-778-96 a inscribirse porque la capacitación es gratuita. Así que bueno, es el viernes 22 a las 19.30. Así que inscribirse rápido porque esto es muy interesante. ¿Cómo vieron ustedes este tema de, ya que estamos hablando del nuevo código, cómo lo ven? ¿Favorable? Bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Bueno, el código urbanístico, como todo cambio, tenía que ir cambiando, ¿no? Justamente. Y el tema de las nuevas construcciones a mansalva que hubo en la ciudad, bueno, ya explotaba, ¿no? Claro. Barrios que ya no daban para más. Entonces, darle un corte y decir, bueno, en las avenidas ya no más torres. Y de repente, bueno, la parte urbanística hacer un alto y decir, bueno, hasta acá sí, esto no. Más allá de que siempre hay desacuerdo que esto sí. Y los cambios, como el código o como el boleto, siempre producen un poquito de cosquilleo, de decir, nos resistimos a esto. Claro, al principio siempre estamos todos un poquito, como viste, a la expectativa, ¿no? Claro. Bueno, el tema urbanístico, los arquitectos y todos vamos a ir acompañando todo este cambio que volvemos a estudiar de nuevo. Porque todo lo que era los códigos, la reglamentación y todo, bueno, a estudiar de nuevo y aplicarlo. Y acá tienen un gran trabajo todos los desarrolladores, arquitectos que tienen que llevar y la plancheta y hacer todo. Y nosotros acompañar. Claro. Porque también para trazar un terreno. Eso. Es todo un tema. Claro, un tema por la altura que se puede poner. No es lo mismo que antes que vos ya sabías. O desapareció el FOS y el FOS. Exacto. Desapareció. Solamente acá en Cava. Sí. Todavía igual no se reglamentó. Sí, creo que está reglamentado ya. Ya se reglamentó un poco. Creo que sí. Yo tenía hasta hace nada, me parece, ¿no? Sí, sí. Trataba un poquito, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Pero en mi caso particular yo decidí no poner el carro delante del caballo. ¿Cómo es eso? Se corrieron durante el tiempo que estuvo en discusión la letra del nuevo Código de Planeamiento Urbano. Bueno, se corrieron infinidad de rumores sobre que iba a pasar esto. Ah, sí. Entonces se organizaba una jornada de capacitación. Íbamos todos, nos ametrallábamos a los arquitectos para que nos explicaran realmente de qué se trataba. Después se corría otro rumor y ahí íbamos también. Hasta que un momento dije, basta. Hasta que el código no esté sancionado, no lo estudio. Porque me pasó lo mismo en el 2015 con el Código Civil y Comercial. Todos corrimos. Todos corrimos atrás de rumores para capacitarnos, para estar con los recursos en la mano para el momento en que eso tuviera vigencia. Y al final lo que se dijo no fue y, bueno, con el nuevo código tengo entendido que es lo mismo. A pesar de que desde ya digo que me opongo al nuevo código totalmente porque permite las construcciones nuevas sin bidet. Así dicen. Sin bidet, ¿por qué? Por el espacio. Por el espacio. Por el espacio. Por el espacio. Bueno, usarán el americano. No, no, obviamente hay... Y mañana también. Hay toda una idea de... De un metraje. No, de cuidado también del agua. Entonces, bueno, todo eso habrá... Para ser más sustentable. Claro, habrá que estudiarlo. Pero ya te digo, no puedo emitir una opinión seria porque todavía no me puse a estudiar la normativa. Cosa que voy a empezar a hacer este mismo viernes, aprovechando la invitación que vos hiciste. No, vas a ir a ICA. Sí, por supuesto. Claro, claro. No soy infaltable. Sí, sí. La verdad que sí, un expositor. Sandro, a ver, ¿cuándo? Acá vamos a ver quién es. No sé si lo conocen. El expositor. El expositor es... Sandro Ortiz. No, yo no lo conozco. Arquitecto. No, no lo conozco. Nosotros desde ICA, en su momento, hicimos algunas reuniones que las condujo la arquitecta Graciela Alonso. Claro. Ah, ¿a quién la conoce? Ustedes la conocen también. Y la profesora. Profesora. Sí, 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 tal cual. De Dici. De Dici. Aparte, se llama muy bien. Muy bien. Yo me he ganado un premio con ella. ¿Ah, sí? ¿Un premio de qué? De arquitectura, justamente. Ah, qué bueno. Divina, ¿no? Sabe... No, divina, divina. Sí, aparte lo transmite bien. Sí, perfecto. Eso es lo fundamental. Lo que sé de la arquitectura, lo sé gracias a ella. Claro, sí, sí, tal cual. En la construcción. Y con la novedad de esta semana, que el lunes se presentó... Ay, Dios. Bueno, no, no. Calma, calma, calma. El boleto. El boleto. El boleto electrónico. Y bueno, el boleto es un instrumento más. Es como el año pasado, cuando se firmó la primera escritura digital, salieron todos horrorizados, que no van a estar mal los escribanos, que no van a estar mal los escribanos, que el colegio de escribanos, estaban todos ladrando, vamos a decir así. Que bueno, que los escribanos siempre va a haber, van a ser un soporte, tal vez vaya mermando con el tiempo. Si no, la figura del escribano está. Es muy importante, no puede no faltar. Que estamos nosotros. Y bueno, el tema del boleto, pero el boleto digital este, con el pozo, puede estar bien, de acuerdo a, para que esté todo blanquito. Vamos a decir, este es el pozo, el señor compra, la constructora. Nosotros tenemos que estar, por supuesto. Y bueno, todo blanqueado, todo perfecto, ante la AFIP como corresponde. Porque ha pasado que muchos han construido, la gente pone el dinero, y se han ido, como pasó, muchas veces. Y en la Argentina no hay marco jurídico de esa gente que actuó de mala fe. Lo que está bueno es que también está la figura del productor de seguros, que también tiene que intervenir el seguro. Sí, es exigible un seguro de caución, hasta cierto monto, para garantizar los montos que el comprador entregue a la compañía desarrolladora. Eso es muy bueno, muy bueno por un lado, pero ese costo se va a trasladar, obviamente, al precio de la cota, de la unidad. No tengo idea cuál va a ser la iniciativa también. Pero creo que tal vez es más seguro decir, bueno, pago esto y no perder todo como ha pasado. Sin ninguna duda. Sí, 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 eso me parece muy positivo. No, no, eso desde ya, desde ya que es interesante. Lo que pasa es que... Es muy lindo, pero hay que verlo puesto en práctica. Yo lo quiero ver en la práctica. Mira, a nosotros nos vendieron hace algunos años los créditos UBA. La maravilla... De la maravilla. De la maravilla. No me digas. Sufriendo, yo sufriendo. Mirá. Como tazadora y sufriendo como responsable de tener a cargo un departamento y la espera, la espera. La promesa era, ahora, al valor de un... Iván, no importa, eso es una opinión personal. La promesa fue, al valor de un alquiler vas a tener tu propia casa. Sí, sí, sí fue. Herramienta maravillosa si las hay. En un contexto de estabilidad económica. Obvio. No en el contexto inflacionario que vive la Argentina. Tal cual. Porque hoy, hoy que tenemos números fresquitos, un 30% de contratos de alquiler que se han rescindido en el último año. Porque la gente no puede pagar, no puede pagar el alquiler, no pueden pagar las cuotas. ¿Qué pasó? Esto termina siendo algo, si bien no lo es, no lo es, termina siendo algo bastante parecido a lo que fue la ley 1050. Está encubierta. Cuanto más pagás, más debés. Es como encubierta. Porque sacaste un crédito a 30 años y hoy lo tuviste que ampliar a 35 porque no te dan los ingresos para poder bancar esa cuota. Entonces, yo quiero ver esta nueva herramienta. Que en definitiva no es otra cosa que una herramienta. Sí. Sí, y una herramienta puede servir para el bien o para el mal. Como cualquier otra herramienta. Mi sensación es, yo soy responsable de una familia desnutrida. Sí, y vino alguien y me trajo de regalo un hermoso juego de cubiertos. Sí, son divinos. Pero ¿para qué los voy a usar si no tengo comida? Entonces, hoy la posibilidad de tomar un préstamo hipotecario con un boleto electrónico por un pozo, posibilidad que hasta hace una semana no existía, bienvenida sea. Pero con estas tasas, un préstamo hipotecario es inviable. Es inviable. Con el 63% de tasas hoy en el mercado, repito, y con un dólar absolutamente sin control, no podemos llegar a ningún lado. Es una herramienta que es muy linda, que es como el juego de cubiertos. Pero ¿para qué lo uso si no tengo comida? Sí, el escenario no es propicio en este momento. Yo entiendo... Para la clase media que se vino derribando. Sí, no, aparte, como dice él, con esa tasa... Bueno, con esa tasa no puede hacer nadie. Hoy ya estamos hablando de un nuevo estrato social que es la clase un cuarto. Sí, tal cual. Y no es broma lo que estoy diciendo. No, 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 ¿cómo es lo de la clase un cuarto? Sí, es la clase media que no pudo soportar quedarse en el tren de vida de la clase media. Exacto. Se eliminaron colegios privados, se eliminaron prepagas, se eliminaron telefonía celular. El que se quedó con el celular dio de baja la línea fija, porque para qué tener... Bueno, y así un detrimento en la calidad de vida, producto de decisiones desacertadas o no que alguien tomó por este país y realmente nos ha llevado a esta situación. Claro. Sí, si no, la situación es... Economía. Sí, sí, sí. La famosa economía. La economía. Chao. Y que, vayamos un poquito los libros, toda economía es política. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Yo, así como ven, bueno, hace unos días volví de Miramar, estuve un poco por descanso y un poco colaborando con unos colegas, son peritos judiciales, se remataban en Miramar cuatro unidades, hice soporte un poquito para darle una mano a una martillera, otro martillero, yo también soy perito judicial. Bueno, el panorama allá, bueno, el panorama allá, toda la costa, deprimente, no, realmente está como todo el país. Tengo otro colega que estuvo en la Patagonia, realmente antes iba, tazaba y estaba todo maravilloso, en el buen sentido, es decir, tazo, a ver, los molinos, las vacas, los... Tazo, trabajo, público y vendo. Tazo, exacto. Pobre, todo el mundo, la clase media, cómo se construyó nuestro país. Mis abuelos, mis abuelos, vinieron con una mano atrás y otra adelante, Vientano, otros gallegos, construyeron esto, la famosa palabra, mi hijo el doctor, todo eso, hoy lamentablemente lo destruyeron todo. Entonces, a ver, yo, mi hija estudia, todos trabajamos, pero yo veo que hay algo que no está funcionando, los chicos siguen estudiando, los que pueden, pueden pagar una cuota, como decía él, hay otros que no pueden pagar, están agarrados de las paredes, y bueno, no sé hasta dónde va a poder aguantar todo. Además, y un paréntesis, Graciela, yo quiero decirte algo, celebro que coincidamos hoy, después de tantas discusiones que hemos tenido, cuando fuiste alumna mía, tantas discusiones, realmente celebro, somos, yo creo que somos los dos bravos, celebro que hoy coincidamos en esta visión que tenemos de lo que es el mercado. Y además, 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 además de, obviamente, la falta de concreción de operaciones de venta, justamente, producto de todo lo que hemos dicho, que no vamos a repetir porque sería redundante, tenemos el problema de nuestros honorarios. ¡Qué horror! Nos quedaron los alquileres, nos quedaron los alquileres, y hoy nosotros, los profesionales inmobiliarios, estamos sometidos a una inseguridad jurídica que nos ha puesto en el nivel, nos ha quitado una ley, una ley trasnochada, la ley 5.859 de la Ciudad de Buenos Aires, nos ha puesto en el lugar de mandatarios del propietario, en lugar de profesionales corredores inmobiliarios que tienen dos clientes, un dirigente, un dirigente que defiende a los inquilinos, y bienvenido sea la defensa de los inquilinos, yo no estoy en contra de eso, simplemente digo, cuidado, cuidado con las apetencias políticas cuando uno elige un blanco, si, el blanco en este caso fuimos nosotros, no se ha cansado de decir, en cuanto a canal de televisión lo han invitado, que el inquilino no es cliente del inmobiliario, pero cuando la canilla gotea, el primer teléfono que suena es el de la inmobiliaria, y nosotros, y esto lo quiero decir con énfasis, no le decimos a nuestro inquilino que no nos paga honorarios producto de una ley que desconoce los principios fundamentales del artículo 1.255 del Código Civil y Comercial y otros más, nosotros no le decimos, y bueno, bañate con agua fría, total vos no sos mi cliente, tratamos de darle una solución, porque lo consideramos un cliente, entonces, vos fijate, no hay, por un lado, no hay ventas producto de la situación económica, por otro lado, nuestros ingresos provenientes de alquileres se acaban de restringir hace un año y medio, dos años, a menos de la mitad, producto de una ley absolutamente inconstitucional, yo no soy abogado, pero lo he leído, me he asesorado, y no me canso de decirlo, y lo grito en cualquier lado, es una ley absolutamente inconstitucional, pero, ¿qué pasa? El problema lo tenemos nosotros, son los inmobiliarios, el problema somos nosotros, ¿por qué? Porque hay un montón de instituciones que están haciendo muchos esfuerzos, aislados, para tratar de revertir esta situación, tratando de que se derogue esa ley, y vuelve a aparecer la famosa, o el famoso individualismo inmobiliario, yo soy el salvador del equipo, no, acá tendríamos que tener un frente común, Pero los egos mandan... Yo no sé si son egos... Sí, hay egos, egos, hay egos, es imposible... Probablemente, probablemente sea eso, ¿no? Pero si no... No es momento de egos, justamente nos tenemos que ayudar... No nos unimos para pelear, para darle batalla a un enemigo común, la vamos a pasar muy mal. Hoy, esta herramienta, el boleto electrónico, le va a servir, en la medida que la situación económica vaya cambiando un poquito, le va a servir al desarrollador, porque va a tomar dinero sin tener que pagar por él, le va a servir a la inmobiliaria que se dedica a emprendimientos. Pero, ¿qué pasa con la inmobiliaria de barrio? La que vive del usado. El 90% de los matriculados en la capital federal son inmobiliarias de barrio y, entre comillas, laburantes que se levantan todos los días a las 8 de la mañana y se acuestan a la hora que su último cliente lo decide. Eso tiende a desaparecer. Y a mí me hace acordar mucho, me hace acordar mucho a... De hecho, cerraron un montón. La época de los años 80, cuando llegó el primer supermercado a la Argentina. Que desaparecieron las... El almacén de barrio. Que fue Carrefour y desapareció el almacén del barrio. Todos maravillados. Íbamos hasta Soleil, allá a la Panamericana, porque teníamos todo a comprar ahí. Y le hicimos un daño gravísimo a una cultura, que era la cultura del almacén del barrio. Sí. ¿Sí? Bueno. Ojo, ojo que ese mismo proceso, yo lo vengo diciendo, y está publicado en mis páginas de internet y de Facebook, lo vengo diciendo ya hace unos cuantos años. Ese mismo proceso lo estamos viviendo hoy. La degradación de la inmobiliaria de barrio, el amigo al que la gente pasa por la puerta y le deja la llave, che, alquilame el departamento de mi hija o de mi mamá, a veces desde la confianza. Eso está tendiendo a desaparecer. Porque además hemos tenido la irrupción de multinacionales que pretenden arrogarse una condición de inmobiliario que no tienen. Bueno, ya sabemos quiénes son. Los ilegales, Rema, Century... Que tenemos nombres, no tengo ningún inconveniente. Pero eso nos mató, nos mató estos últimos 10 años, nos viene matando. Claro. Pero a mí, a mí te digo la verdad, el año pasado, el antiguo año pasado, la gente todavía, a ver, si vos lo atendés bien... Todavía confía en nosotros. Pero vos decís que Graciela nos mató. Nos mató en general. Pero ellos vinieron a trabajar, ellos vinieron a hacer negocio. ¿Quién los permitió? Digo yo, ¿quién los permitió? ¿Quién los permitió? Esa es la gran pregunta. Ah, bueno. ¿Quién permite que estén todas esas franquicias? Hace 10 años, ¿eh? 10 años. Y bueno. Hay una pelea desde los colegios profesionales contra las franquicias, ¿eh? Gracias a Dios. En provincia de Buenos Aires... Digámoslo también porque si no seríamos injustos con los dirigentes que tenemos. No, no, no. Hay dirigentes que están a la cabeza de esto y están peleando para que... ¿Quieren trabajar? No hay ningún problema, matricúlese todos. Hagan los cursos, vayan a la facultad, hagan una carrera y vengan a trabajar. No hay ningún problema. Pero con una matrícula que trabajen en 50, no. No. No se puede. Y bueno, pero están. Pero están. Bueno, esa es la actualidad. Ahora, vayamos a lo positivo también, ¿no? Sí, sí. Porque vinimos, pobre mujer, la dejamos... Sí, llora cuando nos vayamos nosotros. Basta. Ay, la audiencia va a decir, ¿qué es esto? Pobre de hora. Me quedé lo vencido. No, no. A ver, ¿cuál es lo positivo? No, no. Lo positivo de todo esto es que... Tampoco voy a decir la famosa frase, le presentaremos batalla, porque no es el momento de decir nada de eso. Pero sí, sí estamos dispuestos, la gran mayoría de los inmobiliarios, a seguir remando y a seguir trabajando por nuestra profesión. Bueno, volviéndonos a capacitar, estudiando como tuvimos que estudiar cuando se sancionó el nuevo código, ahora el nuevo código civil, ahora vamos a tener que estudiar el nuevo código de planeamiento urbano. Claro. Bueno, tratando de desarrollar e ingeniárnosla para crear acciones que nos demuestren, que les demuestren a nuestros clientes que nosotros somos mejores que los demás. Claro. Ese es el camino, el único camino que existe es ese. El cliente, el cliente, satisfacer las necesidades como nos han enseñado tantas veces, no lo ponemos en práctica. Mirá... Y al ponerlo en práctica, vamos a poder diferenciar. Hoy va más allá de satisfacer necesidades. Las expectativas del cliente hoy superan sus necesidades, Dora. Entonces nosotros vamos a tener que estar un paso adelante de esa expectativa para crearle al cliente, con nuestra gestión, una experiencia que sea memorable. Una experiencia que sea realmente inolvidable. Que el cliente diga, por fin tengo al lado mío un profesional que me acompaña, que me asesora, que me soluciona problemas. Sí. Y no que me trae más problemas de lo que yo ya traía cuando entré a la inmobiliaria. Tal cual. Tal cual. Bueno, eso yo le marco a los jóvenes que estudian. Yo le digo, ustedes cuando se reciban, acompañen desde el minuto cero toda la vida. O sea, yo lo he hecho desde muy jovencita, cuando estuve en la inmobiliaria, de acompañar al cliente. Bueno, a ver, para tasar iba fulano, ¿no? Iba vengano hasta que aprendí todo y después me capacité. Pero desde el minuto cero tener el cliente, acompañarlo hasta la escritura. Saludarlo para su cumpleaños, la familia. O sea, darle todo ese plus que se está perdiendo, Jorge, se está perdiendo. Hay mil maneras de estar presente en la vida del cliente. Pero se perdió en los detalles. El detalle. El detalle, se perdió todo. Nosotros, nosotros tenemos que entender que hacemos algo que el cliente no sabe, no quiere o no puede hacer. Y está dispuesto a pagar para que nosotros lo hagamos por él. Bien, eso hay que hacerlo bien, a la perfección. No puede ser hecho más o menos. No puede ser hecho por cualquiera. Tiene que ser hoy un profesional realmente capacitado y entrenado en lo jurídico, en lo legal, en lo comercial, en lo financiero, en lo impositivo. Esa es la manera de acompañar al cliente. Porque hoy una operación inmobiliaria ya no es más firma acá, dame la plata, toma la plata y dame la llave. Se acabó. Aparte somos un poco los psicólogos. Claro. Psicología total. Ni hablar. Ni hablar. Porque además en una inmobiliaria se arman familias, se desarman familias. Viene el recién enviudado a llorar su problema que perdió a su compañera o a su compañero de toda la vida y necesita vender esa propiedad. Muy bien. Todo eso. Todo eso. Acompañado de todo lo que dije. Que más, lo que vos decís, Graciela, que me parece acertadísimo, la contención emocional. Y todo lo rendimiento. Porque además, salvo el inversor que compra y vende, pero en definitiva compra y vende otra cosa. No son propiedades, él está por encima de todo eso. Para las personas representa, la vivienda representa una carga muy, muy, muy difícil de sobrellevar. Tanto sea a la hora de comprar como a la hora de vender. Tal cual. Tal cual. Entonces, bueno, la parte positiva es esa. Señores, démonos, manija, tenemos que ser mejores que los demás para que la gente nos prefiera a nosotros. Me parece excelente el mensaje. ¿Cómo vamos a ser mejores? Estudiando, capacitándonos, siendo conscientes en nuestro trabajo y no pensar que tenemos que vender hoy. Si bien la necesidad tiene cara de hereje, pero tenemos que ser profesionales. Tal cual. Nada más que eso. No, tal cual, la verdad. Eso es excelente lo que acabas de decir y la verdad coincido totalmente. Sí, sí. Coincido totalmente. Me alegro. Bueno, la verdad, se está yendo el programa. Tengo que decir los ganadores. Y nos queda muy poquito. Vuela el programa, ¿eh? Moló. A ver, ¿quiénes son los ganadores? Bueno, la cena de Bahamas o almuerzo, Elsa Albornoz. El dominio de gestión express, Fabiana Benito. Y el curso de oratoria del ICI de la Cámara Inmobiliaria, Vanina Cuevas. Un aplauso para ellos, por favor. Escriben para los cursos, para todos, ¿no? No, pero para los cursos la gente, la verdad que la gente se quiere perfeccionar, quiere estar actualizada. Ayer me contaban, perdóname, una actividad que tiene el Sindicato de Empleados de Comercio, que están desbordados con todos los cursos de capacitación que están dando. Producto de que la gente no tiene trabajo, goza de un tiempo, los cursos son relativamente económicos, cursos de computación, hay un montón de cosas, ¿sí? Para empleados de comercio. Pero la gente aprovecha esta coyuntura para decir, bueno, me capacito porque de esto tengo que salir mejor. Y sí, siempre pasó en la época. Y es realmente lo hable que eso suceda. Sí, la época de crisis. Gente de todas las edades. Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, ese también es el mensaje para nuestros colegas. Muchachos, no se nos cae nada si nos vamos a capacitar de nuevo. Siempre hay algo para aprender, siempre hay un profesional que tenga algo nuevo para decirnos o para dispararnos una idea o una duda que nos haga investigar sobre un tema que a lo mejor nos va a ayudar a generar mejores operaciones el día de mañana. Claro, claro. Porque les aclaro todo, ¿eh? Sí, Graciela, vos vas a coincidir conmigo. Pensamos seguir estando. Ah, sí, más bien. Sí, totalmente. No, no, no. No nos van a sacar. No van a poder con nosotros. No, no, no. Bueno, la verdad que lo pasé maravillosamente. Bueno, gracias. Los dos, espectaculares. Van a volver. Muchas gracias, Dora, por la invitación. Van a volver. Cuando gustes, un placer. Bueno, bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a vos, Dora, por la invitación, con tiempo, muy bien. Bueno, Jorge, lo mismo. Muchísimas gracias. Y ustedes, Mujeres Inmobiliarias, les comento que mañana a las 18 tenemos un programa especial. Así que a vernos, ¿sí? Porque va a estar el presidente de la Americana, el señor Mario Stefanoli, con su secretaria, Ivana Sula. Y nos van a contar porque el viernes hay una jornada académica internacional en USA. Así que mañana los espero nuevamente a las 18. Chau. Mujeres Inmobiliarias. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Academad, Cámara Argentina de Medios.